¿Qué tal mis bellas amigas? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a compartir una puntada en bordado fantasía para la cual voy a utilizar dos tonos de hilos yo voy a utilizar este hilo cristal en amarillo y rojo ustedes van a trabajar con los tonos que se han desagrado esta puntada la pueden emplear en canastas, en cobijitas, en centros de girasol en lo que ustedes gusten aplicarlas solamente echen a volar su imaginación y también voy a ocupar unas tijeritas por cierto, esas tijeritas me las obsequio una amiga la cual quiero mucho bueno amigas, pues vamos a empezar a trabajar yo voy a trabajar hasta acá más o menos y voy a empezar rayando, voy a insertar mi aguja con hilo doble en el tono amarillo y voy a empezar a rellenar vamos a trabajar toda la base rellena voy a empezar trazando líneas verticales con mi tono de hilo amarillo vamos a hacer relleno completamente toda el área de aquí hasta acá así vamos a ir rellenando siempre saliendo justo a un lado de la otra línea que tiramos no haciendo las líneas encimadas sino que saliendo justo a un lado si ustedes no quieren trabajar con hilo doble lo pueden hacer también con hebra sencilla bueno pues así voy a rellenar todo el espacio y ahorita continuamos bueno amigas, ya que realicé toda la base así me va a quedar ahora vamos a trabajar con... yo voy a trabajar con este tono de hilo que es rojo con hebra sencilla y vamos a empezar a trazar vamos a salir en la parte de aquí y vamos a trazar líneas horizontales vamos a dejar aproximadamente un centímetro de distancia entre línea y línea si ustedes la quieren un poquito más abierta la pueden hacer o más cerradita es cuestión de cómo borden ustedes, ¿sale? ahora vamos a hacer un tendido así pero con hilo sencillo y en otro tono amigas, yo les comparto estas puntadas con mucho cariño y ya ustedes deciden en qué las emplean bueno pues así voy a terminar de trazar todas mis líneas voy a rellenar de aquí hacia abajo y así es como nos va a quedar nuevamente volvemos al primer tono que fue el que empleamos en la base el amarillo pero ahora lo vamos a trabajar con hebra sencilla y vamos a salir en la parte de aquí y nuevamente vamos a hacer líneas verticales aquí voy a realizar cuatro líneas verticales juntas más nueve y marita, ¿sale? una dos tres y cuatro ya que realizamos las cuatro líneas vamos a dejar el espacio más o menos de lo grueso de mi uñita como un centímetro más un poquito más de un centímetro vamos a salir en el área de aquí vean y vamos a realizar nuevamente cuatro líneas juntas y así vamos a rellenar todo amigas haciendo conjunto de líneas de cuatro en cuatro hasta llegar hasta acá dejando este espacio más o menos de distancia así nos va a quedar ya amigas ya que realizamos todo el tendido con amarillo ahora nuevamente vamos a trabajar con el tono rojo en hebra sencilla y vamos a salir en esta parte de aquí amigas donde terminamos de rayar nuestra tercera capa y vamos a hacer lo siguiente vamos a levantar esta rayita con la colita de la aguja y vamos a levantar esta que está de este lado así ahora voy a levantar la que sigue pero de este lado en esta parte vamos a ir trabajando un renglón y un renglón como ya trabajé esta aquí no la voy a tocar sino me voy a pasar a la siguiente voy a pasar debajo de la rayita solamente aquí como ya trabajé esta también ahora la voy a ignorar y voy a trabajar la siguiente línea solamente vamos a pasar debajo de ella de la línea la aguja ignoro esta que está aquí paso debajo de la siguiente ignoro esta que está aquí y paso nuevamente debajo de la siguiente me va a quedar así aquí voy a introducir mi aguja para finalizar ahora ya que finalice esta línea voy a salir en esta esquinita que tengo aquí amigas aquí donde terminó el conjunto de cuatro líneas igual con el mismo tono rojo y voy a levantar la línea que trabajé anteriormente de este lado vamos a ir trabajando por líneas ¿sale? esta no la trabajé voy a pasar acá nuevamente en esta parte la levanto esta la trabajé anteriormente la vuelvo a levantar solamente voy a pasar debajo de ella igual aquí trabajé esta la paso debajo de aquí como les digo yo aquí la estoy haciendo un poco abiertita para que ustedes alcancen a ver como va la puntada pero ustedes la pueden hacer un poquito más cerrada si gustan aquí lo trabajé anteriormente vuelvo a pasar debajo de esa línea esta que trabajé anteriormente por la parte de afuera nuevamente la vuelvo a levantar y esta que trabajé también así me va a quedar aquí en esta esquina salgo voy a clavar mi aguja a la tela y vamos a hacer lo siguiente la línea que sigue esta la voy a ignorar no la voy a trabajar voy a salir hasta acá solamente voy a ignorar el espacio voy a salir hasta acá en la esquina y voy a levantar por la parte de acá afuera el hilo ahora voy a levantarlo por la parte de adentro ahora por la parte de afuera que ahí me toca vamos a ir a completando la figura que se va formando ¿sale? ahora voy a trabajar el de adentro y ahora me toca el de afuera y así hasta terminar toda la labor amigas ahora voy a levantar este y así aquí introduzco mi aguja nuevamente vuelvo a ignorar esta línea y voy a salir hasta acá en la parte de aquí voy a dejar el espacio y salgo hasta acá y nuevamente voy a trabajar por la parte de adentro y así hasta terminar toda todo el cuadrito de muestra o toda la labor que ustedes vayan a realizar esta puntada es muy sencilla y fácil de realizar como les digo si ustedes quieren la pueden hacer más cerradita aún como ustedes gusten queda también en una fresa en una cobijita en un canasto en lo que ustedes gusten realizarla aquí finalizo este renglón lo dejo y salgo hasta aquí nuevamente y así amigas vamos a trabajar por la parte de acá afuera levantamos ahora acá adentro y así la voy a finalizar toda y ahorita se las enseño cómo queda bueno amigas así es como nos queda la puntada espero que la realicen y que les guste y si les gusta no olviden darle like o me gusta y no olviden suscribirse a mi canal para que día a día seamos más si ustedes les gustan pueden compartir los videos añadirlo a sus favoritos nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye